Entre los años 1869 y 1890 llegaron a Argentina 65 maestras. Procedentes de Norteamérica llegaron a esta parte del planeta tan distante como desconocido para ellas. Un país que no conocían, con una religión que era diferente a la de ellas, con formas de vida que distaban mucho de lo que era Norteamérica. Sarmiento, el impulsor de su llegada, tenía un objetivo muy claro, fundar las bases de la Argentina moderna. ¿Qué rol cumplirían las maestras en el marco de este proceso? ¿Qué fue lo que las motivó a venir? ¿En dónde se establecieron? ¿Qué papel iban a cumplir una vez instaladas? ¿Qué iban a aportar a la educación argentina? ¿Cómo fueron sus vidas aquí? ¿Se lograron adaptar a esta nueva realidad? Nosotros, estudiantes de Historia de Tercer Año, intentaremos dar la respuesta a estas preguntas a través del análisis de diversas fuentes que nos lleven a aquella época. Que nos permitan hacer una conexión pasado-presente. Que nos permitan conocer la Argentina de finales del siglo XIX. Y que nos permitan entender por qué 65 maestras, 65 valientes, se dirigieron hacia el sur de América del Sur. A un país, a una realidad que no conocían. A un país, a un país, a un país, a un país y a un país. ¿Qué es lo que las medidas necesarias? La Argentina de finales del siglo XIX. La Argentina de finales del siglo XIX. ¡Gracias!